Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Dulce. Gracias por tomarnos la llamada Agustín. Esta decisión que toma Copa Airlines, ¿cómo la toman ustedes? No sé si ya platicaron con directivos de la aerolínea. Sí, por supuesto, nosotros llevamos ya las últimas semanas platicando con directivos de la aerolínea. De hecho, estuvieron aquí ellos de manera personal para darnos a conocer esta decisión. Y bueno, ellos también emitieron el día de ayer un comunicado como aerolínea a todos los pasajeros donde informaban la decisión de terminar las operaciones del vuelo de Villhermosa a Panamá. Esto ellos lo hicieron después de haber hecho varios estudios, de haber hecho también varios esfuerzos en conjunto con el gobierno del estado de Tabasco, con asociaciones, con empresarios, en fin, varios grupos aliados que impulsaron este vuelo desde un inicio. Y bueno, el cierre de operaciones va a ser el día 31 de julio. Es muy importante mencionar que esta medida corresponde a una decisión de negocio enfocada principalmente a la situación económica que se vive en varios países de América del Sur. Esto es lo que ellos así informan en su comunicado de prensa enviado el día de ayer. Agustín, ¿esto afectará de alguna manera el turismo y a lo mejor la conectividad aérea que esto representaba para el estado de Tabasco? Bueno, definitivamente cuando se inauguró este vuelo, sabemos que era una nueva puerta de entrada que nos serviría pues para atraer visitantes de otros mercados en los cuales Tabasco no había incursionado específicamente de América del Sur. Hoy en día, en recientes pláticas también que hemos tenido con funcionarios del Grupo Azur, específicamente con la administración del aeropuerto de Villahermosa, analizamos números sobre el tráfico de pasajeros de este año comparados con los del año pasado. Y realmente, aunque va a la baja, esto no es menor de un 5%, sabiendo que los meses de mayor tráfico en el año son ahorita en verano y los meses de cierre, por lo que en las expectativas que se tiene es que nosotros cerremos en cuanto a tráfico de pasajeros por lo menos igual al año pasado. Si hacemos la comparación del vuelo de Villahermosa a Panamá que definitivamente se cerró por un resultado en el cual no había la demanda suficiente que generara un factor de ocupación que ellos requieren para mantener el vuelo comparado con la ocupación que tienen otras aerolíneas, otras rutas, otros destinos que inclusive aerolíneas como Aeromar está en las próximas semanas por abrir dos nuevas rutas. Desde aquí es de Villahermosa, Viverobus va a volver a operar la ruta de Villahermosa a México. Bueno, vemos que sí es específicamente una decisión de la aerolínea que tiene mucho que ver con el mercado que ellos manejan. Ahora, de lo que platicaron, Agustín, con los directivos de la aerolínea, ¿hay posibilidades de que puedan regresar esta ruta en próximas fechas, a lo mejor el próximo año, una vez que mejoren las condiciones económicas? Ellos están en la mejor disposición de seguir manteniendo una buena relación con nosotros para ver si en un futuro, no inmediato, eso sí fueron muy claros, pudieran ellos retomar la ruta. Cabe mencionar también que no solamente están retirando la ruta de Villahermosa, también van a cerrar operaciones en la ruta que tienen a el estado de Puebla, ruta que se abrió en fechas similares a Villahermosa, Villahermosa, ruta que llevan igual 10 meses operando, y solamente se van a quedar con destinos que son Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Cancún, lugares donde llevan ya casi 10 años operando. Agustín, ustedes han hecho promoción intensa del estado de Tabasco, no tan solo en otros estados de la República Mexicana, sino también a nivel internacional, incluso en estas promociones, pues han promovido, válgase la redundancia, de esta conectividad aérea, de esta ruta internacional que también tenía Tabasco. ¿No va a afectar de alguna manera los contratos, los convenios que ya han logrado establecer a través de estas promociones? Definitivamente, dependiendo la feria a la que se asistía, el país origen y la vía para llegar a destino final, sí se hicieron esfuerzos muy importantes para promocionar y fortalecer esta ruta aérea, lo menciona la empresa Copa Airlines en su comunicado, hubieron labores de promoción, viajes de familiarización, que definitivamente nosotros no tenemos la intención de hacerlos a un lado porque esta aerolínea haya suspendido operaciones. Entonces, sí nos beneficia mucho en cuanto a conectividad, sobre todo en cuanto a los horarios, en poder llegar más rápido a destinos, pero esto no significa que estemos totalmente desconectados con varios destinos de América del Sur, hablando de mercados importantes para nosotros como Colombia, por ejemplo, y como Venezuela por la comunidad hermana que hay radicando aquí en el estado. Definitivamente, nosotros tenemos que seguir promocionando al destino en los mercados que consideramos que son importantes para nosotros, también enfocándonos al segmento de mercado turístico que nosotros queramos promover. En el caso de Colombia había habido ya un fortalecimiento en cuanto al segmento de pesca deportiva, recientemente hubieron viajes de familiarización al circuito Agua y Chocolate, y cuando nosotros asistimos a ferias en aquel país, fuimos promoviendo también específicamente este segmento, entre los muchos otros que promocionamos dependiendo el mercado meta. Esto no desalienta o desanima a las acciones que han emprendido a favor del turismo, específicamente al turismo del estado de Tabasco, y digo esto porque a lo mejor no funcionó tan bien porque no hay tanta afluencia turística hacia estos destinos. Definitivamente no nos desalienta, al contrario, nos da fuerzas para seguir trabajando en los mercados que necesitamos reforzar, valga la redundancia, sobre todo porque, como lo mencionaba, los otros indicadores de tráfico de pasajeros del aeropuerto, de otras aerolíneas se han mantenido, no se han caído, nos preocuparía si la caída fuera generalizada, y como te comentaba, inclusive se están por aperturar otros tres vuelos. Sí es una pena que este vuelo se cierre porque nos representaba para nosotros un área de oportunidad nueva, mercados nuevos en los cuales se construccionar, pero definitivamente yo creo que es momento de reforzar lo que en este momento tenemos consolidado. Muy bien, Agustín, pues yo te agradezco que me hayas tomado la llamada para poder dar la postura del gobierno del estado a través de la ESDED sobre esta decisión que toma Copa Airlines. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la oportunidad de comunicarle, o sea, toda la gente que nos escuche, y sobre todo aquellos pasajeros de Copa, Copa los está protegiendo con otras aerolíneas a quienes se habían comprado un boleto para después del 31 de julio. Claro. Muchísimas gracias, Agustín.